La semana pasada tuve la oportunidad de transmitir, de estar en el Estado de México durante toda la semana y pues en la semana hubo que estar trabajando en otras actividades, el programa y otras actividades que fui a realizar pero el fin de semana de regreso me comentaban gente que nos hizo el favor de recibirnos allá en el Estado de México que nos recomendaban amplísimamente que visitáramos la zona de la reserva allá en Piedra Herrada Bueno, les voy comentando rápidamente y ahorita vamos a ver las imágenes El antecedente, miren, la zona, toda la zona que está muy cercana, comparten de hecho la zona de llegada de la mariposa monarca por las condiciones de bosque que hay, el Estado de México y el Estado de Michoacán de hecho está muy cerca de ahí la zona también de la reserva de la mariposa monarca del lado michoacano y del Estado de México Entonces comparten una zona, independientemente de que sean dos entidades, pues la mariposa no distingue eso La mariposa llega a una zona, una zona muy amplia, después de un camino de 6.000 kilómetros más o menos proveniente de los bosques de Canadá Vienen a, huyendo del frío, vienen a zonas más cálidas, aunque acá sentimos frío nosotros pues el frío que ellas padecen en su hábitat natural, evidentemente es otro Y en esta zona del Estado de México, la zona está más o menos a 20-25 minutos en automóvil desde Abándaro, desde la salida de Abándaro hasta la zona de la reserva Es una carretera, esta federal, es una carretera federal que conoce de Abándaro a Toluca por la zona de Temazcaltepec Temazcaltepec Recordad que Abándaro tiene ocho salidas Ocho distintas salidas, o sea, tiene salidas por todos lados y varias de ellas a Toluca Bueno, esta es la que va hacia Temazcaltepec, por ahí se tiene que preguntar Y ya una vez que se está en la bifurcación de Abándaro a Temazcaltepec Ahí toma uno la carretera, es una carretera en general, en buenas condiciones Van a encontrar ustedes unos paisajes fabulosos Es una zona muy bonita, ¿no? De zonas para hospedaje, de ranchos Es una zona boscosa En fin, me dio mucho gusto además, también lo digo abiertamente Me dio mucho gusto ver la presencia de la Guardia Nacional en la carretera Haciendo presencia, haciendo operativos Porque hay mucho tráfico finalmente de gente que va a la zona Llegando a la zona, van ustedes a encontrar como unos dos kilómetros antes Pues como paraderos de ejidatarios que están ahí con sus caballos Y que ofrecen ir, llevarlos a la reserva Y en efecto los pueden llevar a la reserva Solo que es más caro, se los digo Este, es más caro Porque la reserva, la reserva piedra herrada Es una que tiene supervisión y trabajo coordinado con la Con la CONAM, con la Comisión Nacional de Ares Naturales Protegidas Con la Semarnat y con la Profepa Y eso es muy importante porque son estos trabajos comunitarios Con los ejidatarios a los que les dan información técnica Sobre la especie, sobre la importancia de cuidar la zona Sobre la importancia de cómo manejar los caballos Sobre la importancia de guardar silencio Sobre la importancia de no llevarse a las mariposas muertas Y por qué, etcétera Bueno, entonces ya cuando está uno ahí Hay estacionamiento Lo importante también es que hay servicios Hay baños, hay estacionamiento Puede uno comer algo, algún antojito que hay en la zona Este, comprar agua Ya sea para subir, para bajar Le pueden rentar un caballito Está la subida así Es empinadísima Es dura la caminada Este, vale la pena echárselo caminando Aunque sea poco a poquito Para los que no traemos muy buena condición Irlo subiendo Hay quienes no prefieren no esforzarse Rentan su caballo Cuesta 250 pesos Se suben en caballo Pueden volver a bajar en caballo O pueden bajar caminando Les van a cobrar 250 pesos Bueno, entonces Este, pues vamos a ver las imágenes Les parece Vamos a ver las imágenes Son imágenes que Yo les confieso Nunca me voy a cansar Nunca me voy a cansar de ver Es un lugar, como ya lo habíamos contemplado Ya lo habíamos dicho Es un lugar para la contemplación Es un lugar para la observación No es un lugar al que se va a correr No es un lugar al que se va a gritar No es un lugar al que se va a De día de campo A prender una fogata Además que hay una vigilancia importante De parte de los ejidatarios Y de la gente que da el tour Y que va dando las explicaciones Este Es muy importante Entender esto ¿No? La importancia de respetar Absolutamente todo De ahí De esa zona Que es una zona Es un santuario Es una zona natural protegida No debe uno sacar Nada Nada Ni piedritas Ni florecitas Nada Todo Todo lo que está ahí Forma parte Pues del balance Que le da justamente a la zona Esta riqueza Si Si tienen suerte Van a encontrar Lo que a mí me tocó Como una gran suerte Por ejemplo Es que caminando Por los senderos Sale el sol Es una zona De altos nublados Sale el sol Y el sol Activa A las mariposas Que bajan De las De las colmenas Digamos Permítanme el término Que forman En las ramas De los árboles Se activan Empiezan a revolotear Y entonces El revoloteo De las De las mariposas Es el espectáculo Por supuesto Lo que todos queremos ver Este Aquí es donde Les vuelvo a recordar Dan ganas De Pues de gritar Dan ganas De No sé Este Por ahí No De expresar Hay que guardar silencio Hay que guardar silencio Este Hay que tener cuidado Con las mariposas El que anden volando No es para Para agarrarlas No es No hay que dejarlas en libertad Hay que observarlas solamente Y cuando se tiene la oportunidad De eso Y nos damos la oportunidad De eso Es incluso Perceptible escuchar El aleteo No sé si esto tiene audio No Es Incluso perceptible El aleteo Entonces es una cosa Esta Maravillosa De De verlas Este De verlas en movimiento De ver el colorido Este Y de verlas En En su estado natural No Y Van a tener la oportunidad Cuando se llega a la zona núcleo De observar Esto que estamos viendo Ahorita en este momento Que son Las Este Las mariposas En 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 racimo Digamos sobre Este Se agrupan Se agrupan para protegerse Cuando hace frío Cuando se nubla Cuando está lloviendo Se agrupan Y ahí se quedan No se mueven Lo hacen para protegerse De depredadores Lo hacen para protegerse Para darse calor Y apenas Deja de llover O deja de hacer frío Sale el sol E inmediatamente Despliegan el vuelo Y es cuando se da Este espectáculo Que a veces es Posible Ver Desde Desde donde está uno ¿No? Siempre Importantísimo Obedecer Atender Atender las recomendaciones De De los guías La zona Tiene guías Cuando va uno Llegando a la zona Paga uno la entrada Cobran 70 pesos Adultos 35 pesos Niños Y eso incluye La guía La compañía del guía Y es muy importante Que Pues vayamos observando Lo que los guías Nos van diciendo Por qué camino ir Por qué camino no ir Lo que sí se debe hacer Lo que no se debe hacer Este Están haciendo un gran trabajo Me dio muchísimo gusto Ver una zona Muy conservada Ver una zona Muy limpia Y Y Ver que efectivamente Hay un Un gran trabajo De conservación Y un gran trabajo Comunitario En la zona Que Este Pues le permite Que Nos permite observar A quienes vamos a visitar La zona Todos los Todos los Guardabosques Los guías Con su cubrebocas Guardándose a la distancia Hay esa observación En la zona Hay Cuidado De que no se sature Este Mi sugerencia Pues es Váyanse temprano ¿No? La La reserva Abre a las 9 de la mañana Y como está oscureciendo Más temprano El último Ascenso A A la zona Núcleo Es alrededor De las 3 de la tarde Vamos a escuchar La explicación De don Eusebio Nuestro guía Ah ¿Qué? Sí Estoy tocando Ah Y esta es la hembra ¿Están vivas? Ya están muertas Ah Sí Bien Es la hembra Sí La hembra Tiene más Fuguras Las venas de bala Sí Y es menos Nueva En la otra En la otra ¿Sí? Ya Y se le ven mal los puncitos Es diferente también En la otra ¿Cómo seguían ellas? Ellas seguían A base de estas sentencias Que traen aquí Ellas cuando seguían Estas sentencias Que traen aquí ¿Sí? Esas que las guía Para Para Llegar A Llegar Cuando viene Y ella ¿Qué es lo que hace? Lo que pasa Desde allá De Canadá Ella busca Las corrientes Más altas ¿Para qué? Porque más bien Planeando Como lo de plan Porque no viene Aleteando Como nos vemos Aquí Están aleteando Aleteando Imagínate cuánta Energía Gasta El promedio Desde Canadá Hasta acá Es un promedio De 5.000 A 4.500 kilómetros ¿Qué? Sí Todos recorren Bastante La mariposa Recorre solamente En el día En la tarde Empieza Sí Y este Recorre Y hace su descanso Si empieza A llamar Están La mariposa Donde se agrupa Así está No se mueve Sí Es como Y está Se puso A un lado La mariposa Empieza a regresarse Empieza a dar calor A tener una y otra ¿Sí? ¿Por qué? Porque no pueden Este Andar rebuscando comida Porque está Freciendo frío ¿Sí? Entonces aquí Más bien A pasar el invierno Sí Mucha Mucha gente Que viene así Los enjámenes Aquí ponen los capos Dicen que no ponen los capos ¿Sí? Porque sí Aquí no tenemos La gente Que se llama Clip O alboroncillo Esa planta Es venenosa Para el depredor Entonces esa planta Ahí es donde llega Deposita su bebecillo ¿Para qué? Porque se proteja Del depredor ¿Sí? Por eso esa planta Es especialmente La mariposa Si llena Asclepia O alboroncillo ¿Sí? Entonces ahí Ya cuando deposito La mariposa El bebecillo Ahí se cubre Ahí se cubre Esa planta Ahí ya Ya nace la oruga Ya se pone la crisalia Ya sale Nace la mariposa adulta Entonces nosotros aquí ¿De qué se alimenta? Como no tenemos Asclepia ¿De qué se alimenta? Nosotros aquí se alimenta Del néctar De las flores ¿Sí? Parte del agua Del rocío Voy a ganar Hasta allá abajo Una rolin Y baja de ver El agua La mariposa ¿Sí? ¿Y entonces ¿Por qué se prohíbe? Bueno, ejemplo Que yo le di Acá al joven Le voy a dar esto Si todos Vamos a estar Recoletando A una mariposa Cada vez Estén que viene Quien no viene Mariposa muerta Es aquí Que les voy a enseñar Para enseñar ¿Cuál es la hembra? 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 Imagínate Van a estar arriba En la púscula de grado Entonces ¿Por qué se prohíbe? Para el próximo año La nueva generación Que llega Que regresa Detectan A donde quedan Los esqueletos De sus abuelos Es como un cementerio Ellas detectan Y por eso vuelven Y les tienen Los bosques Los bosques Sí, así es Por eso es importante Dejarlas Sí O sea, nomás Tocarlas Y volverse A dejarlas así Otra vez Sí Para que Para que Lleguen otro compañero Otro Entonces Para tocar Les enseñarles ¿Cuál es la hembra? ¿Cuál es el monstruo? Y le voy a pegar Los demás Les enseñarles ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque son zonas de gran afluencia y van a tener, estar en un proceso pues de organización. En fin, espero que lo hayan disfrutado. Yo lo disfruté muchísimo y les invito, les convoco que si tienen la oportunidad, tienen la oportunidad de ir en un fin de semana. Para quienes vivimos en el centro del país es suficiente. Está relativamente cerca y es una zona segura, vigilada, etc. Lo recomiendo amplísimamente.